¿Qué es el juego de las casas de apuestas? ¿Qué es el juego de las casas de estos negocios, estos locales? Un poco explicar el negocio que puede haber detrás, pero sobre todo los síntomas y la problemática que hay en torno a esto. Lo que hago también es hacer una comparativa con otros casos que han sucedido a lo largo de la historia de Euskal Herria, bien en la Convención Autónoma Vasca o bien en Afarroa, con el tema, por ejemplo, de la heroína y de la droga en los años 80 y también el caso del tema de las tragaperras. Yo creo que tiene mucha relación, va unido y yo creo que en la comparativa que haremos ahora en la charla espero que despeje algunas dudas o habrá un poco de luz. Lo que sí quiero también comentaros es que la charla va a durar 35 o 40 minutos y luego si hay un debate o si hay preguntas, totalmente abierto y además necesario. Yo creo que las veintitantas charlas que llevo lo más frutífero es luego compartir las ideas, los problemas que veis y sobre todo esa problemática global que parece que se está dando en muchas familias y en muchas personas y sobre todo en jóvenes. No es rentable el juego. Yo lo que suelo decir es que sí es rentable para unos pocos, para los de siempre o sí es rentable para los que ven en esto un negocio. Esa frase tan manida de que la banca nunca pierde nunca ha sido tan clave como en este caso. No es que pierda sino que hace mucho negocio y está haciendo un negocio con una lacra como es el tema del juego en general. Y hablo del juego en general no solamente de las casas de apuestas porque hay mucha gente que puede decir, os centráis en el tema de las casas de apuestas, pero bueno, los locales de las casas de apuestas va una gente muy concreta. El problema está en el móvil, al golpe de clic. Yo siempre le hablo de que ese problema de las casas de apuestas es un problema muy gordo porque aunque no sea donde prolifera toda esa gente para apostar, yo digo que eso es como una publicidad estática permanente y la publicidad es muy cara. Si tú tienes un local que está abierto desde la mañana a la noche, tú ya tienes esa publicidad estática permanente que es donde la gente va a coger como referencia las apuestas que hay ese fin de semana. Estoy seguro y creo que juega a Osasuna, pues la gente tiene muy claro que aunque no vaya a ese local a apostar ya le van a ofertar ahí a qué hora es el partido, las cuotas que hay por si gana o pierde los Osasuna de turno, etcétera, etcétera. Y luego ya apostará y estaremos en la clave esa del aislamiento, la socialización y el aislamiento que es la gente que no va al campo o no socializa con nadie porque se aísla de tal manera que está apostando a cualquier deporte con una tablet o un móvil en un rincón de su casa, en el sofá, sin ningún problema y a veces sin importarle el deporte al que está apostando. Yendo un poco al problema, yo suelo poner el tema de las dosis, juventud, precariedad y normalidad porque me parece que son cuatro labones importantes en este tema, porque cuando hablamos de dosis y hablo ya directamente de la problemática que hubo aquí con el tema de las drogas y la heroína en los años 80, a la gente se le invitaba la primera dosis al primer chute. Se le invitaba porque sabían que todos los demás chutes iban a correr de su cuenta y el que le invitaba sabía que el negocio iba a ser muy rentable como es ahora. Esos chutes y esas dosis de aquel entonces, hace treinta y pico años, son estos. Es decir, eso que os he hablado de la normalidad, vivimos en una normalización, una normalidad muy importante. Es decir, no consideramos o no se considera desde las instituciones que aquí haya un problema. Y luego hablaremos de eso. No existe un problema. Como no existe un problema, todo esto es normal. Es normal que veamos publicidad en medios públicos, es normal que veamos publicidad en la calle, en los periódicos, en las radios, en las televisiones, sin ningún problema. Y es normal que nos regalen, entre comillas, dinero. Es decir, los chutes de aquel entonces son los chutes de ahora, los bonos de bienvenida. 200 euros, yo veía un cartel otro día de publicidad que te regalaban hasta 350 euros para empezar a apostar. ¿Quién regala dinero? Nadie regala dinero a cambio de nada. Nadie regala dinero y ahora veremos lo que regala esta gente de dinero y abramos un poco la mente para saber lo que está pasando aquí. A más a más que dicen en Cataluña, en este cartel que veis aquí, el que entienda un poco de publicidad y de marketing, pero no hay que entender. O sea, no busco entendidos en marketing para saber valorar este anuncio. Es decir, nos puede parecer muy chistoso que estos dos que vienen supuestamente de jugar a baloncesto, que menos de jugar a baloncesto vienen de cualquier sitio. Es decir, tenéis este lenguaje en esta clase de publicidad que le llaman publicidad contextual y además te regalamos 200 euros para que empieces a apostar. Porque seguramente lo vas a convertir en mil. Es la mentira. Porque las estadísticas nos dicen que el 75% de lo que se ha puesto se pierde prácticamente. Cuando hablamos de juventud, hablamos de ese problema que había con la heroína y con la droga y que estaba muy enraizado con el tema de la juventud. Aquí hay una diferencia. Hay diferencias evidentes. Yo lo que hablo es que la comparativa que podamos hacer, estamos hablando de una cosa que era una adición con sustancia y esta es una adición sin sustancia. Pero que está golpeando mucho a los jóvenes y que viene más o menos de la misma manera. Aquello, visiblemente, era muy palpable. Es decir, la gente se deterioraba físicamente. Tú veías a la gente que se deterioraba y la gente incluso moría. Con esto, aquí podemos tener a 5 o a 6 ludópatas o todos ser ludópatas y aquí no acertamos a saber quién es. Si no estás en el entorno familiar o en el entorno de amistades que has visto alguna variedad en su comportamiento, en aislamiento, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Si era complicado hacer un censo como se hizo en aquel entonces con el tema de la heroína diciendo que igual en la comunidad autónoma vasca había entre 9.000 y 10.000 heroínómanos y solamente en Iruña había 900. Eso, si nos da por pensar un poco, es totalmente irrisorio esas cifras para lo que podemos tener ya ahora mismo como problemas de gente adicta. Y que ese tema tabú de los suicidios, por ejemplo, nos indica que el 20% de los suicidios en el Estado español están relacionados con la ludopatía. Eso es muy serio. Y para explicarlo mucho mejor, sería, parece más impactante decir que de cada 1.000 que se suicidan, 200 son ludópatas. Pero esas son las cifras, es la realidad. Mientras tanto, las instituciones nos dicen que no existe un problema porque solo afecta al 0,2 de la población. No me puedes decir que eso no es un problema porque afecta a una parte ínfima de la población. Ese es el argumento que se está dando ahora. Y le debemos dar en esa tarea de concienciación social que hablaremos luego, le tenemos que dar la vuelta para contrarrestar esos argumentos. Esto es una fotografía del barrio de La Rochapea, en Iruña, año 90-89-90. Y para mí refleja algo muy importante. Primero, la movilización social. Y segundo, que como veis ahí, hay gente joven, pero gente muy joven. Ahí hay chavales detrás de una pancarta que estaban hasta las narices de ver en su barrio jeringuillas y heroinómanos y que no hacía absolutamente nada, ni los políticos de turno ni la policía. Y la pancarta es muy explicativa porque dice casi todos contra el tráfico de drogas. Y el casi todos es muy importante. Y esta gente se paraba enfrente del gobierno militar de turno, el gobierno civil y el parlamento a decir nosotros estamos aquí, no solamente vienen nuestros padres, sino que estamos aquí y vosotros no estáis haciendo absolutamente nada. Yo veo muy complicado ahora ver una pancarta de ese tipo con gente tan joven detrás de esa pancarta. Igual estaría mucho más cómodo detrás de una pancarta de alguna de esas empresas de apuestas o de un equipo de fútbol y saldrían a la calle. Pero eso se ha dado y no hace tanto tiempo, estamos andando hace 18 o 19 años. Y eso es muy significativo. Ahora el problema lo tienen esos gastes. Esos que están en esa pancarta la mayoría son aitas o a machos. Y ahora tienen ese problema con los hijos en casa. Los traficantes visten de elegante. Esta es una de las pancartas que se veía antes con el tema de la heroína. Y sigue pasando eso. Esto sigue pasando, pero con el tema del negocio que hay detrás del tema del juego. Pero esto es muy significativo y esto indica y tiene muchos indicadores de lo que hay detrás de todo esto y lo que se debe hacer. Y les decía antes, la normalidad o la normalización. Es darle un carácter de normalidad a algo que no debiera tenerlo. El problema que es esto es un problema de salud mental. Y es un problema que afecta a muchísima gente. Y sobre todo a jóvenes. Y el problema de todo esto es no considerarlo un problema. Y que todo esto sea normal. Y una normalidad que a veces ya es bastante preocupante. Fijaos, cuando hablo de este dato, la gente se sorprende porque estamos hablando de Donosti tiene la mayor proporción mundial de población adicta a la droga. Es un titular del país de hace 35 años, año 84. Proporción mundial. Y fijaos cómo estaba el programa con el tema de la heroína. Y os he dicho antes el tema de estadístico que había, el censo de personas que se podían hacer ese censo de 10.000 en la comunidad tono vasca, 900 en Iruña, etc. Cuando vemos las estadísticas que hay ahora por Realdes, por provincias, vemos el incremento que hay de las apuestas deportivas y nos fijamos que hay un montón de gente que está enganchada con este tema. Este es un poco el programa que tenemos a nivel deportivo. Es decir, los grandes equipos o los principales equipos de fútbol o de baloncesto, aquí tenéis a la Asuna, la Real Sociedad, el Atleti, el Alavés, tienen patrocinadores como algo normal de casas de apuestas. Me parece totalmente plausible y ejemplarizante que un equipo como la Real Sociedad dé la voz a las socias para que decidan si quieren o no casas de apuestas. Y más plausible y ejemplarizante que el 86% de las socias hayan dicho que no. Y ahora mismo es del equipo entre primera y segunda división en la Liga Española que no tiene patrocinadores. Este es el mapa a nivel del Estado español y no es un mapa de brotes verdes de la crisis ni mucho menos, sino que estamos hablando de la proliferación de casas de apuestas en este Estado español. Y lo pongo para hacer una diferenciación en cuanto al modus operandi. Nos están diciendo, y es cierto, que en el Estado proliferan las casas de apuestas, sobre todo en barrios obreros, donde hay una precariedad juvenil muy importante, donde el paro juvenil es muy destacable. Y igual que os he comentado antes con el tema de la droga y la heroína, se está yendo a sitios muy concretos, donde hay sectores muy castigados y donde están proliferando esas casas de apuestas. Es decir, en Madrid no van al barrio Salamanca a proliferar las casas de apuestas ni al retiro, sino que van a San Blas, van a Carabanchel, van a Vallecas. Y en Burgos no están en la calle principal como setas todas puestas, sino que están en el barrio de Gamonal, por ejemplo. Y la gente que es más pobre se convertirá en más pobre en las zonas, por ejemplo, de la margen izquierda y en la zona que tiene un producto interior bruto muy elevado, como puede ser la zona de Oñate, de Azpeitia, de Zarauz. También existe un problema, no solo de Oudupatía, sino de negocio y gente que está enganchada. Y ya hay estadísticas que nos lo están diciendo. Es decir, aquí hay esa doble problemática. Hay una cifra aquí que es de hace dos años, que es el 67% de los jugadores entre 18 y 35 años. Esto ya ha bajado. Es decir, nos encontramos que el 70% o el 75% estamos hablando de un segmento que ya baja de 18 a 25 años. Y hay cifras no oficiales que nos pueden decir que esto puede estar entre 16 y 22 años. Esto, que es una lacra, es auténticamente dramático. Bueno, como os decía, el negocio es redondo y esa estadística global de que el 75% de lo que se apuesta se pierde. Os decía al principio, el titular que hay detrás de todo esto, lo que hay es negocio. Un negocio redondo. Eso que os decía, que la banca nunca pierde. Evidentemente nunca pierde, sino que siempre gana. Hay un negocio tan evidente que nos dice que en 2013 ganaban 229 millones de euros, y es totalmente ascendente, que en cinco años ganan 560 millones, y ahora mismo estamos en 625 millones de negocio con el tema de las apuestas y del juego online. Esta es una gráfica que a mí me gusta bastante. ¿Por qué? Porque por una parte digo que rompe un poco con el mito, o nos da de bruces con la realidad, y es un poco lo que yo llamo realidad y mentira, si me explico. La gente parece que tiene muy interiorizado que la gente que apuesta, apuesta muchas cantidades. Es decir, cuando hay un partido de fútbol, hay gente que apuesta 50, 100 euros, pero eso no es lo normal. Eso no es lo normal. Hay gente que apuesta poco dinero. Yo me encuentro en las charlas con gente que me dice, en las casas de apuestas no hay más que gente que no hace nada todo el día, hay mucho inmigrante, o hay mucho joven que no hace nada y está... Claro, es que esa gente no está apostándose 50 euros para que ganas Asuna, o un partido de pelota. Esa gente está apostando un euro, dos euros, tres euros, y podemos mirar el concepto ese de inmediatez económica, y podríamos ahondar en la clase de sociedad que estamos. Es decir, gente que busca esa inmediatez económica y que busca convertir dinero muy fácil, esos dos euros, convertirlo en ocho, nueve, en diez, en doce. A veces no lo consigue, la mayoría de las veces no lo consigue, y es cuando empieza a existir un problema. Y es lo que yo os trato de explicar aquí, que es que esa gente que apuesta entre cero a cien euros, es decir, esa es la mayoría de la gente que apuesta de cero a cien euros, esa gente pierde el 46%. Solamente los que apuestan de cero a cien euros ganan solamente el 16% de ganan Asuna. Y todo lo demás son apuestas superiores a mil, a dos mil, hasta tres mil euros. Pero el tema es este, y el tema es el pobre se convierte en más pobre. Y este mito de la realidad de que seguramente habéis escuchado a alguien que apuesta, a nadie le vas a oír o que te reconozca que pierde pasta. Solo cuando se está rehabilitando ya en una asociación. La gente te dirá, va, yo con esto aposté y gané 300. Va, y una vez perdí 20 euros. Siempre es así. Hay excepciones, pero esa no es la regla. Porque la regla es esto. Y esto, como veis aquí, es los depósitos, en verde clarito, y los depósitos es lo que se apuesta. Y en negrita es lo que se retira, lo que se gana. Esta es la realidad. Esto es el 20-80. Es la realidad. Y en esa realidad, que es esa lacra, también está la realidad de los beneficios de las empresas. Y esto es parte del negocio. Las mentiras y la triste realidad son estas. Todo el mundo gana, nadie te reconoce nada, y este es el tema que existe sobre este negocio. Publicidad y dinero gratis. Yo siempre hablo del tema de la publicidad en dos aspectos. Es decir, yo creo que todos conocéis el anuncio de Carlos Sobera. Siempre digo que tristemente se conoce el anuncio de Carlos Sobera. Era puesta, 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 gana, gana, gana. Nunca te hice el pierde, pierde, pierde. Porque además estos anuncios se dan en Bright Time y en televisión, cuando la mayoría de las personas vemos la tele, que es por la noche, y con lo que se paga un segundo de televisión, de publicidad en la tele. En 2017 se gastaron 103 y en 2018 se han gastado 123 millones de euros en publicidad. Y me explico, para que sea todavía más claro esa cifra. Este es el ranking de las empresas que más se gastan en publicidad en el Estado español. Todos comprenderéis que la que más se gasta, como siempre, es el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque para ella es muy rentable todo lo que se gasta en publicidad, porque le sale muy rentable, porque es muy beneficioso. Pues el Corte Inglés se gasta 90 millones de euros. Es muy complicado que aquí aparezca una empresa de juego de apuestas online, porque son muchas, aquí conocéis los Retabet, los Quirolbet, los Codere, pero hay muchísimas. Entonces, si juntamos todas esas empresas de juego online, se gastan 123 millones, que es gastarse 33 millones más que el Corte Inglés. Publicidad y regalar pasta. Y ahora que me venga alguien a decir que esto es totalmente rentable para la gente que apuesta, o que hay jóvenes que se están haciendo de oro con el tema de las apuestas. No. Esto es una edición sin sustancia, pero esto es un problema, vuelvo a repetir, de salud mental. Y esto es un problema que está cargando un montón de dramas familiares, no solamente de afección y de sentimentales, sino económicos. Porque para registrarte en una aplicación de móvil de estas empresas necesitas, sí, unos datos reales, no puedes mentir con tu identificación, pero necesitas cogerle el DNI a tu padre o a tu madre, y un número de cuentas y más para mover dinero. No hace falta absolutamente nada más. ¿Cuál es el juego de tipo online que más beneficio genera? Las apuestas. ¿Qué porcentaje de las apuestas pertenecen a apuestas deportivas? 97%. El 97%. Y como veis aquí, la comparativa que podemos hacer es, veis el incremento que hay en las apuestas deportivas, y lo demás es todo lineal. Sigue lineal el póker, la línea rosa, sigue lineal los concursos amarillo, y sigue lineal el bingo. Hay un poco de repunte en el tema de los concursos, creo que es. Pero lo que sube o incrementa exponencialmente es el tema de las apuestas deportivas. Esto lo voy a citar, lo voy a pasar rápido, porque yo creo que es bastante interesante. ¿Eh? Skinner, eso es. Es un psicólogo, y yo creo que viene muy bien simplemente explicar, en dos diapositivas, lo que hizo de experimento este señor para entender un poco, no solamente la adicción, la ludopatía, la pulsión esa por apostar. Bueno, este señor lo que hizo es la teoría de Skinner, que así se llamaba él, como siempre cogen a un pobre ratoncito para meterlo en una caja, siempre es el mismo animal, y este, para contestar a preguntas, diseñó esta caja, una caja con una palanca, que al pulsarla ofrecía a un animal una recompensa en forma de comida. También incluía una señal que le indicaba al animal cuándo accionar la palanca. El tema de la palanca también viene muy relacionado con el tema de las tragaperras de antes. Ahora todos son botones, antes había una palanca, ¿vale? Para identificar un poco el tema. Buscaba que el animal pulsara la palanca muchas veces, y durante un tiempo largo. Para incentivarlo, le recompensó con comida cada vez que accionaba la palanca, pero el animal la pulsaba hasta llenarse la tripa y después paraba. Y aquí viene el problema. En cambio, cuando recompensó a los animales de forma variable, unas veces sí, es decir, unas veces ganas la apuesta y otras veces no la ganas, sucedió algo sorprendente, que no paraban de pulsar la palanca, incluso cuando ya no les ofrecía comida, los animales continuaban haciéndolo. Y eso es lo que pasa. El chute, ese del principio que hemos hablado, los 300 euros que te regalan, los vas a querer convertir en 600 o en 1.000. ¿Lo harás o no lo harás? Seguramente la mayoría de la gente no cumple eso, y es decir, pierde ese dinero, pero tú vas a seguir queriendo apostar, porque te vas a creer mucho más listo que la máquina. Pero ya no cuentas con 300 euros gratis, son 300 euros tuyos, o tuyos o de alguien. Y si pierdes esos 300 euros, seguramente ya no tendrás tú 300 para apostar, sino que buscarás de otra manera, y es cuando viene el tema de robos, problemas en casa, etcétera, etcétera. Pero la pulsión es permanente. Eso perdiendo, pero si tú ganas de 300, lo conviertes en 1.000, no vas a meter 1.000 a la libreta, ni a tu cuenta corriente y a dejarlo, sino que ya no vas a apostar de 100 en 100, sino que igual apostarás en un partido 700 de golpe, porque quieres 2.500. Y vas a convertirte en un roedor que vas a estar dando a la palanca, y la palanca, y la palanca, y quienes llevan este negocio saben perfectamente cómo hacer eso. Y por eso invierten tanto en publicidad. Este es el ejemplo que os ponía antes de casas de apuestas, de todas las que hay, pues a nivel del Estado, con el tema de primera y segunda división, pues tenemos que hay un montón de casas de apuestas diferentes, y es muy difícil que aparezcan en ese ranking de publicidad que os decía antes, porque son muchas. El gasto son 113% más en 5 años, el beneficio de las empresas es un 80% más, y la apertura de locales, pues es 6 veces más. Y esto en Afarroa es prácticamente lo mismo, porque el gasto supone un 150% más en 5 años, porque los beneficios son un 97% más, y la apertura de locales prácticamente sería el doble, y ahora más del triple ya en 2018. Aquí estamos hablando de tres fotografías que yo creo que indican mucho la labor que se puede hacer y se está haciendo con este tema. Y es un tema de pedagogía, de ser didácticos, y de concienciación social y de Ausolán, que se dice en Euskera, que es trabajo de barrio y trabajo de pueblo. Como veis, arriba a la izquierda, esos son los jóvenes de Judimendi en Gasteiz, en Álava, están haciendo una labor muy importante, en Azpeitea con la gente del Carrequín, en Guipúzcoa, y la gente de Aragín en Bilbao, por ejemplo. En Iruña hay gente en La Rochapea, en el barrio de Turrama, que están tomando movilizaciones y la comparativa que veía con la imagen que os he puesto antes. Y esto, lo que yo suelo comentar es que me parece una labor muy importante de esa concienciación social. Es decir, para mover una piedra como esta y para mover a instituciones de que esto es un problema, yo creo que concienciación social y trabajo en la calle es fundamental. Y yo pongo en valor esto porque no es el no por el no. Es decir, no han creado un problema o no han puesto encima de la mesa es decir, aquí no va a haber una casa de apuestas y no vamos a dejar que sea una casa de apuestas. No, concienciación social y explicar. Cada uno decida. Y cuando hablo de explicar y concienciación social y de medidas correctoras, me parece muy importante que antes de que esto lo consideren un problema, que por fin esto lo consideren un problema y un problema de salud mental, sería muy importante porque hay dinero para ello, pero para eso considerarlo un problema, que aquí, por ejemplo, esto es un instituto, hoy vengo yo, pero esto debería ser un plan, por ejemplo, un plan del gobierno de Navarra que haya, que gente tenga que acudir a explicarle a los más jóvenes en Icastolas, en colegios, en institutos, el problema que hay en torno a esto. Y esto ya se debería estar haciendo. Ya se debería estar haciendo. Me parece que vamos tarde. Esa concienciación social, pero sobre todo en las medidas correctoras y en centros educativos me parece muy importante. Me parece totalmente básico. Y el tema de emplear recursos públicos para concienciar a la gente. Porque cuando os he dicho el anuncio de esa televisión que hay con la perta mano de Codere, esa es la gente pelotaria y después anunciando el tema de la casa de apuestas, por debajo hay una letra blanca diminuta que pasa todo a correr, que no la lee nadie, que es donde te dice que juegues con responsabilidad, que menores de 18 años no, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ampliamos esa letra, por ejemplo? Pues yo creo que antes, más pronto que tarde, hay que tomar esa conciencia y que la gente mueva y se mueva y sobre todo desde el entorno familiar y sobre todo del entorno también de amistades. La gente que ve que hay un problema, todo el mundo te cuenta que en la cuadrilla hay alguien que tiene un problema con esto. Siempre, todo el mundo. Y además la estadística nos está diciendo que en cada aula hay un ludópata. En cada clase hay un ludópata. Y no en cada clase, por ejemplo, este instituto. En cada clase, en cada clase. En cada aula. Y eso es un auténtico drama. Así que más pronto que tarde, y a veces sí que encuentro en muchos sitios a mucha gente que está dispuesta a esto hay que trabajarlo, pero también me encuentro mucho derrotismo. Es decir, es que esto es una tarea perdida. Es que no hay quien le ponga puertas al tema del juego online en Internet. Sabemos que eso es un problema. No lo voy a negar. Pero eso no nos puede hacer bajar la guardia para concienciar, tratar de concienciar a la gente y ser pedagógico, sobre todo, pedagógico, explicando lisa y llanamente lo que supone esta serie de cosas y el control que tiene que haber. Mira, lo hablaba antes de una comida que he tenido con gente de aquí y lo decía en la sobremesa. Yo no tengo hijos, pero yo entiendo que unos haitas, unos amachus en el fin de semana cuando sale el chaval normalmente le dirá no bebas o controla con la bebida y si tiene coche cuida con el coche, no corras, no beba nadie diciéndole oye, no tires el dinero apostando, no apuestes. ¿Por qué? Porque no se considera hoy en día un problema porque socialmente está admitido, pero es que igual hay que empezar a generar esa empatía con ese problema y empezar a decir lo mismo que decimos con otros factores o con otras adicciones con sustancia y en eso yo creo que tenemos que utilizar todos los recursos y todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Esto es un poco lo que os quería comentar, así que muchas gracias por venir y si tenéis alguna cosa pues aquí estoy. Es que es que es que gracias. Gracias.